31 Datos de la Verdad de la Muerte de Avicii y su Trágica Vida La música electrónica ha tenido muchos representantes reconocidos. Nombres como David Guetta, Tiesto y Armin Van Buren son conocidos en todo el mundo y formaron parte de la transición del mundo de los clubes nocturnos al mainstream, convirtiendo esta música en un verdadero fenómeno popular. Y sí, hubo un verdadero ejemplo de este cambio y la enorme popularidad del EDM o Electronic Dance Music fue el joven Tim Berklin, más conocido por su nombre artístico, Avicii, cuya música estaba omnipresente. Este joven de origen sueco tuvo una de las carreras más exitosas, populares y lamentablemente fugaces de la industria. En este video te contaremos la vida de Avicii, sus inicios en la música, el ascenso al estrellato y su trágica y temprana muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en Suecia. Tim Berklin nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, la capital de Suecia, en una familia relativamente normal. Su padre, Klaas Berklin, dirigía un negocio de artículos de oficina y su madre era la actriz Anki Lytton. Tenía tres hermanos, David Berklin, Linda Sterner y Anton Korberg. Este último es actor. Número 2. Comenzó a practicar música desde muy joven. Realmente muy joven, Avicii tenía solo 8 años cuando empezó a experimentar con mezclas musicales desde su propia habitación. Comenzó a componer y crear música a los 16, inspirado en parte por su hermano, quien era DJ. Sus primeras creaciones se hicieron con una copia pirateada del software Musical.FL Studio. Número 3. Firmó con una disquera poco después. El éxito llegó rápido para Avicii, quien tenía 17 años cuando firmó su primer acuerdo con una disquera. Fue en mayo de 2007, con Death Fits Plays. Número 4. Se hizo popular en MySpace. Para esa época, Avicii era participante regular de los foros de Late Back Luke, un DJ y productor musical neerlandés. En estos espacios aprendió a refinar su estilo de producción, mientras que se promocionaba en su página personal de la extinta red social MySpace. Número 5. ¿Por qué asumió el nombre Avicii? En una entrevista, Avicii reveló que asumió este nombre artístico por una inspiración budista. Y es que un amigo le comentó que así se llamaba el nivel más bajo del Naraka, el infierno, inframundo o purgatorio del budismo. Aunque él no practicaba esta creencia, le pareció que era un nombre bastante cool y que tenía un significado interesante. Número 6. Su primer éxito. Entre los años 2009 y 2010, Avicii fue particularmente prolífico, lanzó muchos remixes distintos y varias canciones propias. Su primer éxito fue la canción Sick of Romance, la cual entró en el top 20 de varios países como Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Número 7. Levels. Fue su ascenso al estrellato. Esos primeros tops fueron apenas el anuncio de lo que vendría. En octubre del año 2011, Avicii presentó la canción Levels, un éxito mundial que estuvo en el top 10 de muchos más países, incluyendo Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido, y en primer lugar en Hungría, Noruega y Suecia. Levels fue el puente que llevó a Avicii del reconocimiento en el mundo de la música electrónica al mainstream mundial. De acuerdo con Rolling Stone, Avicii comenzó a recibir unos 250 mil dólares por presentación. Número 8. Comenzó a colaborar con grandes artistas. La popularidad de Avicii creció con sus frecuentes apariciones en festivales de todo el mundo, pero especialmente en Ultra, un festival dedicado al ETM que se celebra en Miami. Después de Levels llegaron nuevas colaboraciones, con muchos artistas ya consolidados en la escena. Lanzó la canción Sunshine con David Guetta, Super Love con Lenny Kravitz, I Could Be The One con Nicky Romero, por ejemplo. Número 9. Su primer disco. Pese al enorme éxito de Levels, no fue hasta 2013 que Avicii lanzó su primer álbum de estudio. Se llamó True y fue publicado oficialmente el 13 de septiembre de 2013. Durante su presentación en Ultra, el primer single y track más famoso fue Wake Me Up. Incluso participó en la composición del himno del concurso Eurovision de 2013, junto a I'm John Ulves y Benny Anderson, exintegrantes del mítico grupo ABBA. Número 10. La colaboración con Madonna. La popularidad de Avicii fue tal que alcanzó a trabajar directamente con la reina del pop. El 8 de marzo del año 2014, Avicii anunció formalmente la colaboración con Madonna, con quien trabajó para coescribir y coproducir varias de las canciones de su disco Rebel Heart. Ese mismo año participó en la composición y coproducción de la canción Aunque el Festival Ultra era una cita imperdible para Avicii, que en 2014 esperaba presentar allí una versión de remixes de su disco, tuvo que declinar su participación. Se esperaba que su acto fuera el cierre de todo el concierto. El motivo fue sorprendente para muchos. Avicii había sido hospitalizado y estaba todavía en recuperación. Estaba por cumplir 24 años. Número 12. Ya había sido hospitalizado antes. La emergencia de salud no había sido la primera para Avicii. Un año antes, en enero de 2012, estuvo hospitalizado por 11 días en Nueva York, debido a una pancreatitis aguda que se atribuyó al consumo excesivo de alcohol. Su salud se fue deteriorando y eventualmente en 2014, el año en que tuvo que faltar al Festival Ultra, fue sometido a una cirugía para remover su apéndice y su vesícula. Número 13. Desarrolló adicciones. En medio de estos problemas de salud, Avicii recibió una prescripción de opioides para manejar los dolores agudos e intensos que le causaba la pancreatitis. Consumió particularmente oxicotin y bicodin, dos medicamentos que le causaron una adicción. Número 14. Anunció su retiro. Como consecuencia de su malestar, que Avicii atribuyó al estilo de vida relacionado con la música electrónica, en 2015, el productor anunció oficialmente su retiro de las presentaciones, giras y participaciones en vivo. Esto no significaba su retiro de la música, pues tenía previsto seguir produciendo y colaborando con otros artistas, pero no con presentaciones en vivo. Avicii además estuvo en rehabilitación para tratar su adicción, y se dedicó a la meditación y terapia psicológica para tratar otros problemas mentales que padecía, como ansiedad crónica que sufría desde su infancia. Número 15. Sufrió presiones para volver. En el documental Avicii, True Stories, dirigido por su amigo, Liban, Sukhishvichi, Avicii no solo reveló sus problemas mentales y de salud física, el documental también muestra las presiones que recibió de parte de sus agentes para seguir con presentaciones en vivo, pese a las preocupaciones del músico y sus decisiones. Esta presión causaría una gran preocupación en Avicii, cuya ansiedad empeoró por el miedo a defraudar a sus fanáticos. Esto se profundizó a medida que recibía cada vez más cartas de reclamos por todas las presentaciones canceladas, debido a su decisión de retirarse. Número 16. Sus agentes afirman que no sabían sobre su adicción. De acuerdo con su manager, Arash Portnouri, la adicción de Avicii se mantuvo por un par de años sin despertar sospechas en su equipo de trabajo. Portnouri reconoció que sabía sobre las ansiedades de Avicii, pero no quiso reconocer que eran un verdadero problema de salud mental. Además, afirmó que solo supo que Avicii era adicto a los fármacos en noviembre de 2014, cuando intentó hacer dos intervenciones para ayudarlo contra su adicción. Ninguna logró su objetivo. Número 17. Le cancelaron dos tours mundiales. Antes del anuncio de retiro de Avicii, su manager afirmó que canceló dos giras mundiales que tenía previstas el músico, pese a su oposición. Portnouri asegura que se enteró del alcoholismo de Avicii, incluso después de saber sobre su adicción, y que puso reglas estrictas para impedir que el joven sueco recibiera bebidas alcohólicas, pero que no siempre podían controlarlo en las giras. Aunque afirmó muchas veces haber expresado su preocupación por la salud de Avicii, lo cierto es que eventualmente formó parte de la presión para que retomara las tarimas y volviera a presentarse en vivo. Número 18. Avicii siguió haciendo música. Después de su retiro oficial y entre las presiones, Avicii instaló un estudio musical de grabación en una villa en la Toscana. Durante ese tiempo lanzó nueva música, cambió de disquera y trabajó en el documental, en el cual también se pueden ver testimonios de otros grandes de la música electrónica, como Guetta, Tiesto, también músicos como Bicklef Jinn, Neil Rogers y Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Número 19. Tuvo pocas relaciones públicas. Aunque el mundo del EDM se relaciona mucho con las fiestas y el descontrol, Avicii tuvo una vida amorosa relativamente tranquila. Solo se le conocieron tres relaciones. Entre 2011 y 2013 salió con Emily Goldberg, una estudiante estadounidense. Luego tuvo una relación bastante seria con la modelo y estudiante canadiense, Raquel Bentecourt, con quien vivió en California hasta el año 2014. Después inició una relación con la modelo, Teresa Caserova, con quien estuvo hasta su muerte. Todas las relaciones fueron bastante privadas, especialmente la última de ellas. Número 20. Tenía un estilo propio. El álbum debut de Avicii, titulado True, presentó una fusión de géneros musicales, incluyendo música folktrónica. Avicii siempre dejó claro su interés en fusionar la música electrónica con otros géneros, como soul, funk, blues, folk y country. Un editor de Variety comentó que el sonido distintivo de Avicii estaba compuesto por sintetizadores elevados y melodías plañideras. Número 21. Sus influencias. Diversos artistas influenciaron el estilo musical de Avicii. Entre ellos se han reconocido a Bass Hunter, el dúo Daft Punk, el grupo Swedish House Mafia y el DJ y productor Eric Pritz. El propio Avicii afirmó que se introdujo a la música electrónica escuchando a Daft Punk. Número 22. Una corta pero memorable discografía. Avicii dejó tres álbumes, True en el año 2013, Stories en 2015 y un último disco titulado Team, publicado en 2019 de forma póstuma. Hizo además tres giras de conciertos, House for Hunger en 2012, True Tour en 2014, Stories World Tour en 2015. Número 23. Nominaciones y reconocimientos. Durante su corta carrera, Avicii recibió 25 nominaciones y ganó en 14 ocasiones diversos reconocimientos a su carrera. Entre ellos ganó en los American Music Awards de 2013 como artista EDM favorito, Mejor Canción Electrónica con Wake Me Up en los premios Billboard de 2014 y 5 Grammys, el equivalente al Grammy en Suecia. Como Mejor Innovador y Mejor Canción por Levels en 2012, Mejor Artista en 2014, Mejor Álbum y Mejor Canción por Tim y Sauce en 2020. Estuvo nominado dos veces a los premios Grammy a Mejor Grabación Dance en 2012 por la canción Sunshine y en 2013 por su éxito Levels. Número 24. Su círculo cercano pensaba que estaba mejorando. Una vez que se dedicó a su nuevo estudio musical en Toscana en 2017, Avicii parecía estar mejor en términos de salud y ánimo. Su familia y amigos creyeron que estaba mejorando. A principios de 2018, Avicii planeó un viaje de vacaciones a Oman. Número 25. Fue encontrado muerto. El 20 de abril del año 2018, el cuerpo de Avicii fue encontrado en su habitación del hotel de Muscant, en Oman, cuando estaba de vacaciones. Algunos reportes indican que su propia familia alertó a las autoridades de Oman, preocupados por el bienestar mental del músico. Otra versión señala que un amigo de Avicii llamó a su papá y le expresó su preocupación, pues Avicii se negaba a comer y dormir, por lo que su estado de salud era bastante precario. Tenía solo 28 años. Un familiar decidió viajar a Oman para verlo en persona, pero llegó demasiado tarde. Número 26. La policía descartó sospechas criminales. Las autoridades de Oman se pronunciaron al día siguiente, confirmaron la muerte de Avicii y afirmaron que no había evidencias de algún crimen o sospecha por su muerte. Los detalles se mantuvieron privados a petición de su familia. Número 27. TMC reveló la causa de su muerte. Poco después, el portal estadounidense de Farándula, TMC reveló reportes de la muerte de Avicii. De acuerdo con este medio, la muerte fue autoinfligida. Avicii se habría cortado con un trozo de vidrio y, según algunas fuentes, había una botella de vino rota en la habitación. Esto habría causado una gran pérdida de sangre, que terminó en su muerte. Número 28. Su familia pidió privacidad. Casi una semana después, el 26 de abril, la familia de Avicii se pronunció públicamente para confirmar la muerte del joven en una carta pública, en la cual también subrayaron los problemas de salud mental que sufrió durante su vida. Este fue el mensaje. Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil en busca de respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista que lograba mucho y que viajaba y trabajaba arduamente a un ritmo que le llevó a un estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para poder ser feliz y hacer lo que más amaba, la música. Realmente luchó con pensamientos sobre el significado, la vida y la felicidad. Ya no podía seguir adelante, quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la maquinaria de negocios en la que se encontró. Era una persona sensible que amaba a sus seguidores, pero huía de la atención. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que fuiste y tu música mantendrán viva tu memoria. Te amamos, la familia. Número 29. Fue despedido en Suecia. El cuerpo de Avicii fue repatriado a su país de origen, donde se hizo un funeral privado solo con su familia y amigos más cercanos. La ceremonia ocurrió el 8 de junio, mes y medio después de su muerte. Sus restos están enterrados en la iglesia Hedwig Eleonora, en Estocolmo. Numerosos artistas rindieron tributo al joven productor, cantando e interpretando sus canciones en diversas presentaciones, incluso creando canciones en homenaje. Entre estos artistas estuvieron The Chainsmokers, Halsey, One Republic, Rita Ora, Nicky Romero, Dimitri Vegas y Like Mikey, Seth, entre otros. Buzz Hunter, una de las primeras influencias de Avicii, lanzó en 2021 la canción Life Speaks to Me, La vida me habla, como tributo para Avicii. En noviembre de 2018, la familia de Avicii convocó un servicio funerario público para el músico. Cientos de fans participaron en la ceremonia, en la cual se versionaron varias de sus canciones. Número 30. Algunos sospechan que su muerte tuvo otros responsables. Diversas teorías de conspiración han circulado en internet sobre la muerte de Avicii, pues muchos fanáticos dudan de la versión oficial. Entre otras cosas, se señala directamente a su manager por las presiones que puso sobre Avicii para presentarse públicamente, especialmente después de que el propio músico dijera que no podía sobrellevar ese nivel de trabajo. El propio padrastro de Avicii declaró en algún punto que su manager estaba guiado por la ambición y el oportunismo, que no respetó al músico y sus limitaciones. Si hubiera tenido una compañía profesional de artistas, estaría vivo ahora, afirmó. Por eso, muchos creen que realmente fue su manager quien indirectamente empujó al artista a la muerte por el exceso de trabajo y presiones. Incluso algunos se aventuran a decir que quizá fue el propio manager quien pudo empuñar la botella de vidrio y causarle herida, pero no hay pruebas que respalden esa teoría. Número 31. Otros sospechan una conspiración aún más grande. Una parte de la fanaticada ha expresado en diversos foros de internet una preocupación distinta relacionada con la muerte de Avicii. Muchos creen que su muerte pudo ser causada por poderes más grandes, a quienes el joven músico habría hecho molestar al intentar revelar oscuras prácticas en el mundo artístico. Según esta teoría, el video de la canción For a Better Day sería un intento de Avicii por revelar todo un entramado de perversiones y relaciones inapropiadas entre adultos y menores de edad en las élites artísticas, que también incluirían tráfico de personas y niños. Esta misma teoría se ha planteado en los casos de Chester Bennington y Chris Cornell, los vocalistas de Linkin Park y Audioslave, respectivamente. Se cree que los tres quisieron revelarse y exponer estos abusos en la industria, pero habrían terminado como víctimas de las propias élites, a las cuales querían vencer. Esta teoría ha sido alimentada por todos los testimonios de los últimos días de Avicii. Todos reportan que estaba de buen humor, tenía planes de seguir grabando el regresar de vacaciones, respondía todo con buen ánimo, realmente se veía de buen talante. Esta teoría es tan amplia que hasta incluye otras celebridades de alto perfil, que también tuvieron tempranas y trágicas muertes, como Kurt Cobain, Michael Jackson, Marilyn Monroe, e incluso la princesa Diana. Si bien no hay evidencias claras que respalden las teorías de conspiración alrededor de la muerte de Avicii, sí parece haber consenso en que el exceso de trabajo definitivamente afectó el estado de salud del joven músico y productor musical. Avicii era muy abierto sobre su ansiedad social y miedo escénico, además de sus problemas de salud. Pese a ello, fue forzado a tener 900 presentaciones públicas en solo 8 años, con todo el peso y dificultades que conllevan las giras, viajes y ajetreos asociados con este estilo de vida. La ansiedad y depresión son trastornos relativamente frecuentes en el mundo artístico, que se profundizan si no son tratados apropiadamente y si la persona es expuesta continuamente a factores que disparan sus crisis. La historia de Avicii es, sin duda, una demostración de la importancia de la salud mental y el sufrimiento que causa al no ser tratada, reconocida y atendida a tiempo. Con drogas, alcohol, fiestas y sustancias se suele intentar ocultar el verdadero peso de la vida artística. Este caso es un recordatorio más de las dificultades que trae la fama y que demuestra cómo los trastornos mentales son prácticamente un problema ocupacional para los artistas, aunque su vida, desde afuera, parezca de lujo y felicidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos sobre la verdad de la muerte de Avicii y cómo fue su trágica vida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.